Hola, soy Juliana, soy de la comunidad de Tamburbugio, que pertenece al distrito de Jorca. Yo estoy en cuarto de secundaria. Hace seis años me quedo en el albergue de lunes a viernes. Los fines de semana ayudo a mi mamá a cocinar, a lavar ropa. Cuando termine mi colegio quisiera estudiar para hacer chif. A mí me gustaría aprender más a hacer las tortas. A mí me gusta el zanghu porque te llena más rápido y todo el día no tienes hambre. Yo les quiero enseñar este plato, es rico y fácil de hacer y es nutritivo. A mi mamá le enseñó mi abuelito Santos y a mí me enseñó mi mamá. Y lo mismo pasó con mis hermanos. Es divertido cocinar el zanghu porque es fácil de hacer. Ahora tienes que conseguir leche, azúcar, leche. Puedes conseguir donde tu vecino que tenga su vaca cría. Y el azúcar lo compramos de Cusco. Y los fines de semana mi mamá va al Cusco a comprar azúcar. Hay veces yo la acompaño. No me gusta ir solo al Cusco porque hay mucha gente. El zanghu es considerado como el pan de los incas. Además es bueno recibirlo caliente entre las manos para que no te falte dinero. Lo puedes preparar y comer en cualquier momento. Espero que les haya gustado este video y gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!